Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, de nuevo yo por acá, sí. Quería hacer este videíto para responderles a las chicas del canal Marifer que me han escrito. Gracias, gracias por escribirme, gracias por estar por aquí y gracias por sus bonitos mensajes. Quería conversar con ustedes un poquito porque yo tampoco sé por qué Marifer no está subiendo videos en este momento, pero podemos conversar sobre esto. El caso es que, mire, a veces uno como creador de contenido tiene también sus situaciones, sus problemáticas de la vida y uno tiene que tomarse un tiempo, un receso para poner las ideas en orden y volver a comenzar, ¿sabes por qué? Porque YouTube es como Big Brother. No sé si ustedes han visto Big Brother. Todo sucede muy rápido y las emociones se viven muy intensamente. Cuando a nosotros los creadores de contenido, que hacemos el contenido con todo el cariño y todo el amor para ustedes, nos dejan comentarios positivos, estamos en todo lo alto. Nos da más ganas de seguir haciendo más contenido para llevarles a ustedes y llevarles entretenimiento, un ratito de entretenimiento y un poquito de nuestras vidas, porque no es que toda la vida de uno no la ponga aquí, pero sí un poquito de nuestras vidas. Hay quien les muestra una receta de cocina, hay quien les muestra cositas que compran, quién les enseña también, cómo es la crianza de sus hijos y eso lleva a que muchas veces podamos compartir tips, estados de ánimo, cosas que nos ayudan a nosotros como creadores de contenido y también los pueden ayudar a ustedes. Yo he recibido muchísimos consejos que he aplicado a mi vida personal de ustedes y me han resultado. Y también pienso que a ustedes también les haya pasado lo mismo conmigo. Y sobre todo estuve muy feliz cuando hace poquito tiempo una de mis suscriptoras me llamó para decirme que había comprado ya su casa. Estuve súper feliz, súper feliz por ella y súper feliz por mí porque vi reflejado en mí también el deseo también de ya tener mi casita, ¿no? Entonces esas son las cosas lindas que uno quiere llevarse y acaparar y que siempre estén en nuestro canal de YouTube. Pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente también recibimos muchos comentarios negativos, comentarios negativos que uno trata de sobreponerse y aprender a lidiar con ellos, pero que siempre afectan en gran manera o en menor manera, pero siempre afectan. Entonces cuando tú recibes 100 comentarios positivos es algo maravilloso. De esos 100, ubícate. Tus 100 comentarios positivos de un momento te ponen uno negativo, depende de lo que te diga, te puede tirar por tierra todo lo que dijeron las otras personas en bien para ti. Te puede bajar el ánimo, tu energía baja. Te puedes hasta enfermar por un comentario negativo que te dan. Bueno, ¿y respecto a qué? Hay quien hace comentarios respecto a los hijos. Hay quien hace comentarios respecto a la apariencia personal. Hay quien hace comentarios respecto a la raza de la persona. Comentarios muy denigrantes, muy desagradables. Y que estoy segura que esas personas no quisieran que les hicieran. Pero desgraciadamente muchas de estas personas ni siquiera dan la cara. Muchas de esas personas ni siquiera uno sabe dónde encontrarlas para decirle, bueno, dime ahora a mí en mi cara todo lo que tú estás diciendo acá. O si hubiera una manera de borrarlos de tu canal, sería perfecto también. Pero que esas personas cuando no están en tu canal incluso van más allá a otros canales también a comentar y dejar cosas nocivas, ¿no? De los creadores de contenido y desgraciadamente YouTube es medio que una tierra de nadie donde las personas hasta cierto punto hacen lo que les da la gana. Entonces, lo que queda es prepararse uno, proyectar el bien y recibir lo que nos haga feliz y lo otro dejarlo ir porque estos comentarios, como ya les dije, no es más que el reflejo de lo que esas personas son y ven en uno. Que es que uno no puede estar viendo tanta maldad en todos lados. O sea, entonces, yo supongo que ellos estén poniendo sus ideas en orden, ojalá y vuelvan. No han dejado ningún comunicado ni nada de que vamos a abandonar el canal, o sea, que en algún momento volverán, estarán resumiendo sus situaciones. A veces uno, por ser creador de contenido, no quiere decir que uno no tenga situaciones, a veces uno tiene muchísimas situaciones. Pero aún así uno se sobrepone, se arregla un poquito, te, no sé, levantas el ánimo y vas a llevarle buenas energías y buenas vibras a personas que a lo mejor están igual que uno y se sienten felices simplemente de verlos. Es como cuando ves a tu mejor amiga, ¿sabes? Estos videos que yo estoy viendo últimamente de personas que se reencuentran después de mucho tiempo y es tanta la felicidad que las personas hasta lloran. Bueno, así mismo. Cuando se pierde tu YouTube preferido y regresa, te da una alegría, una felicidad que te puede dar hasta ganas de llorar. A mí me ha pasado con mis YouTube preferidos también. Yo también tengo la gente que me gusta y que sigo, pero ¿qué pasa? Que ahora no estoy, estoy en otras situaciones que no me permiten estar arriba de YouTube. Y eso me afecta también porque los videos que estoy haciendo, que es de todo lo que está pasando esto en Hollywood y eso, como que se ven afectados porque tengo que investigar y no tengo tiempo ni para eso. Pero volviendo al tema que yo enseguida me disocio, yo supongo que Marifer vuelva porque ellos son muy queridos. Yo los sigo desde hace muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo tiempo, hace un tiempo. Ya cuando Mari los, los, Mari Pulido los, ay, se me olvidó de comer la palabra, espérate que estoy ahora en modo portugués. Los recomendó, los recomendó y me pareció tan lindo ese video, me pareció Mari tan esforzada, Mari la de Marifer me pareció tan esforzada, trabajaba tanto esta mujer. Yo recuerdo que en ese tiempo ella como que trabajaba de madrugada y yo que tengo tres niñas les digo lo difícil que es estar separada de tus hijos tanto tiempo. Porque ella tenía que trabajar cuidando a una señora, creo que trabajaba y era triste. Era triste por un lado, pero es triste, ¿saben por qué es triste? Porque uno se identifica en la parte en la que estás pensando. Yo una vez, les voy a decir, una vez yo estaba trabajando, yo estaba limpiando en un hotel y era el cumpleaños de mi hija. Y a mí no me dieron permiso para ir al cumpleaños de mi hija. O sea, yo no lo había ni planteado ni nada y cuando le dije a otra persona, no, es el cumpleaños de mi hija, la persona me dijo, no, pero no puede, no puede dejar de ir al tema de tu trabajo, no sé qué. Y era el primer cumpleaños que se le hacía aquí en este país y yo no iba a estar, se lo celebraron en la escuela, que yo fue grande de eso. Si les digo que los profesores de la niña de esa escuela esperaron a que yo llegara, a la hora que terminé, ellos esperaron para hacer el cumpleaños de la niña. Fue súper, súper, súper emocionante. Yo recuerdo que yo estaba toda sudada, llegué en chancleta, en una bicicleta sin frenos allá a la escuela, pero llegué, ¿entiendes? Entonces, cada sacrificio que uno hace, estando lejos de lo que lo obliga a uno a estar lejos de los hijos, como que, yo lo siento, ¿entiendes? Lo siento como propio porque yo también lo he pasado. Hay personas que les toca irse, incluso del país, por una mejoría para los hijos y uno por los hijos hace cualquier cosa. Entonces, yo supongo que ella ahora mismo, o ellos ahora mismo, como tienen dos niños pequeños, habrá dio las soluciones que estén viviendo. Tienen que como quedarse a su tiempo, pensar mejor en las cosas porque los niños tienen como que la principal atención y uno tiene que estar preparado para ellos, ¿entiendes? Entonces, el canal de YouTube como que queda en un stand-by, porque el canal también es como un niño pequeño, con muchas personas que también tienen tu atención. Entonces, no sé, estoy divagando porque no sé realmente cuáles sean los motivos que los haya a ellos hecho hacer este receso, este stop. Pero sí, les digo, estoy segura que van a volver porque ellos son una familia muy querida. Como siempre les he dicho, YouTube no paga para tanto. Uno aguanta, 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 pero YouTube no paga para tanto. Las personas piensan que uno tiene 10 mil, 20 mil visualizaciones y que, oh, se hizo millonario. No, ya les dije que 10 mil visualizaciones son máximos 20 y 25 dólares. O sea que, eh, no paga como para estar uno pasando tanto agobio. Espero que me entiendan, lo tomen por el lado positivo, lo que les estoy diciendo. Es mucho trabajo porque es trabajo de edición, es trabajo de comprar todas las herramientas que te hacen falta para hacer tus videos con calidad. Es trabajo psicológico, que ese nadie te lo paga. Es trabajo, porque imagínate tú, tú haces tu vida normal. A mí me cuesta tanto trabajo hacer vlogs porque yo hago mi vida normal. Yo no estoy pendiente de una cámara. Ay, estoy cocinando, voy contándoles cómo voy a cocinar, lo que voy a hacer. Eso es trabajo que se toma la persona en dedicarles a ustedes el tiempo que está cocinando. Y quitar de aquí y poner allá y poner la música. Y es bien complicado. No se pueden meter a veces horas y horas editando. Entonces, cuando vienes a ver el video, a lo mejor no toma la cantidad de visualizaciones que tú necesitas. O a lo mejor no gusta. O a lo mejor recibes 40 mil comentarios negativos. Y lo que tú hiciste como una intención se vuelve otra cosa. Entonces, como que eso afecta también al creador, porque como lo dice la palabra, es el creador. Todo esto que ustedes ven aquí depende de la creatividad de cada uno de nosotros. La plataforma ya está ahí. Es solamente para subir nuestros videos. Nosotros aquí somos los principales protagonistas, cada creador de contenido. Entonces, si nuestra creatividad se ve guiasmada, mermada por... Gracias. 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 Gracias.